Exactamente, nosotros el año pasado logramos inaugurar el Centro de Salud 251, La Cañada. La verdad que es un anhelo para la comunidad, la población necesitaba atención más cerca. Antiguamente la gente se tenía que movilizar o al Hospital Tagarelli o a la consulta, generalmente, o también incluso hasta Tunoyam para recibir la atención. Hoy día, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud y la repartición en el área sanitaria, hemos logrado brindarles una atención de lunes a viernes, en el turno mañana, todos los días. Estamos hoy día brindando atención a todas las edades, que es muy importante. Los padres pueden llevar a sus chicos para el control, los adultos mayores se pueden atender. Estamos haciendo todas las prestaciones de enfermería de un centro de salud, es decir, estamos haciendo curaciones, todo el calendario de vacunación lo pueden recibir en ese centro de salud, lo que la verdad que es muy importante. Además tenemos una licenciada en obstetricia, que hoy día brinda atención dos días a la semana. Y tenemos además tres días con prestación médica. La verdad que es importante el avance, esa comunidad ha tenido una gran carencia histórica, ha crecido mucho esa comunidad y la verdad que con mucho esfuerzo hemos logrado instaurar un centro de salud que va a crecer, que va a crecer, porque lo necesita. El centro de salud está abierto de 7 a 13 horas, de lunes a viernes, se acercan, ahí está la enfermera, y ella les da los turnos, los turnos se dan en el centro de salud por ahora, hasta que logramos mejorar el tema de comunicación. Nosotros hoy día contamos con especialidades, dos días de atención de obstetricia, licenciada obstetricia, la licenciada Ayala, y después tenemos tres profesionales médicos que atienden, que ya ahí en el centro de salud les van a indicar que atienden, niños, adultos, es decir, todas las edades son atendidas en el centro de salud. Tenemos tres días de atención.